El brimo que trae pues azúcar, azúcar pa' ti El brimo que trae pues azúcar, azúcar pa' ti Estoy a tocar, no aguanto ni un momento a tu mamá El brimo que trae pues no me deja respirar El brimo que soy gordo que soy gordo y también soy un brimo Que se me hace ganador y ya no le da para comer Y dice así El brimo que trae pues azúcar, azúcar pa' ti El brimo que trae pues azúcar, azúcar pa' ti Tu azucita, 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 azucita Sabor, sabor, sabor Estoy a tocar, no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flor, y también soy un brimo Que se me hace ganador y ya no le da para comer Y dice así El brimo que trae pues azúcar, azúcar pa' ti El brimo que trae pues azúcar, azúcar pa' ti Azucita, 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 azucrisa Estaba preocupada porque me negra Algo le pasaba, no sabía que fue que era mi doctor viento Se le expliqué que cuando me acercaba Se ponía de pala, no me daba bolillo y a veces me decía Estaba muy cansada y no tenía que hacer Empiezo ya a pensar y digo amigo mío No te preocupes más, me aplique lo que digo Ve y le, ve y le tomás Le, ve, 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 y tomás Con el garrote que le va a usar Le di, le di nomás Con el garrote que le puso Le di, le di nomás Con el garrote que le puso Entonces yo le dije a mi querido tonto Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Que se no tenga miedo, pero a que me caso Vaya a ser tranquilo, esto va a pasar Cuando llegue a mi casa, ya me escucho el cero Y otra a la cortada, no sabe qué hacer Así que de pasito le dije a mi carita No te preocupes más, aplique lo querido Le di, le di nomás Con el garrote que le puso Le di, le di nomás Con el garrote que le puso Le di, le di nomás Con el garrote que le puso Le di, le di nomás Con el garrote que le puso ¡El tiburón! Conozco una negra que la saproja Que la saproja bailando Y que la saproja abusando Y que la saproja roncando Sus caderas Pero mira, esa nena cuando baila se la toca Sus caderas cuando baila se la toca Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa nena cuando baila se la toca Sus caderas cuando baila se la toca Y no para, y no para de bailar Con el garrote que le puso Con el garrote que le puso Con el garrote que le puso Y que la saproja bailando Y que la saproja bailando Y que la saproja abusando Y que la saproja roncando Sus caderas Pero mira, esa nena cuando baila se la toca Sus caderas cuando baila se la toca Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa nena cuando baila se me afloja Sus cadenas cuando baila se me afloja Y no para, no para de bailar Esas cadenas se les aflojan Esas chicas cuando bailan se me aflojan Esas cadenas se les aflojan Esas chicas cuando bailan, cuando bailan, cuando bailan, cuando bailan, cuando bailan, cuando bailan esas chicas ¡Eh, tiburón! Pero mira, mi señora guadalobana se me antoja Una de las guadalobanas se me antoja Y no pana, y no pana de bailar Pero mira, mi señora guadalobana se me antoja Sus cadenas guadalobanas se me antojan Y no pana, y no pana de bailar Y esas cadenas se les antojan Y esas chicas guadalobanas se me antojan Y esas chicas guadalobanas se me antojan ¡Otra vez! ¡Sup! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Eh, tiburón! Pero mira, esa nena guadalobana se me antoja Y no pana, y no pana de bailar Pero mira, y esa nena guadalobana se me antoja Sus cadenas guadalobanas se me antojan Y no pana, y no pana de bailar Y esas cadenas se les antojan Y esas chicas guadalobanas se me antojan Y esas chicas guadalobanas se me antojan Todo el mundo bailando dice Y es que se me antoja, es que se me antoja Un tiburoncito con sabor a amar Y es que se me antoja, es que se me antoja Ese tiburón me la tiene que... ¿Ya se cansaron? ¡Se cansaron! A ver que levanten la mano los que no se han cansado ¡Arriba las palmas los que no se han cansado! ¡Una bulla! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos de pieza, estamos perdidos! Y es el ritmo de Carlos Ciburón ¡Para ti!